Pues nada chicos, hoy quería probar por primera vez un carcross Nunca lo he hecho y tenía muchas ganas, la verdad, tenía muchísimas ganas Va muy rápido, mola muchísimo Y aquí tenemos el cambio secuencial Para meter primera hay que meter para adelante Y luego segunda, tercera, cuarta, por atrás Así es el coche al día Dejad un comentario si os gustaría probar este cacharro Y nada chicos, ya estaréis suscríbete ahí Bueno chicos, os presento mi nuevo coche Un Nissel Pathfinder Tienes que recitalizado Hay que meter a Mitsubaru por esto Está guay, no, tiene que valer la pena Y lleno de roxar en el capó ¿Qué os parece el nuevo coche? Ya podemos ir al Dakar No, no, es broma, es broma Este es el coche oficial de Rockstar, chicos Por si alguien no lo sabe Este es el nuevo logo de Rockstar Así que tenemos nuevas gorras y nuevas camisetas Muchas gracias a los chicos de Rockstar que me han traído Bueno, mira, aquí, se lo llevo Los chicos de Rockstar que me han traído aquí El nuevo packaging para todo este verano Para poder dar gas con el Subi Así que ya sabéis, me llevo el coche Este vídeo no iba del Carcross Pues supongo, ¿no? No siempre que vean una cosa así Lo hizo un mago Pues nada, chicos Hoy quería probar por primera vez un Carcross Nunca lo he hecho y tenía muchas ganas La verdad, tenía muchísimas ganas Tenemos un circuito nuevo Justo lo están regando O sea, justo ahí lo están regando Y está perfecto Vamos a estar dándole gas Y va a estar muy guapo Luego explicaré todas las cosas técnicas Pero el coche es tracción trasera Con un motor de motillo Está muy heavy Bueno, pues tuvimos la oportunidad de probar un Carcross Este es un Speedcar Xtreme Un Carcross hecho por Industrias Laoz Que es un fabricante de Carcross Los hacen ellos mismos Y algún día intentaremos visitarlos en el canal Los Carcross son una muy buena opción para empezar a correr Porque son de mecánica muy fácil Con un motor de moto de 600 centímetros cúbicos Además, son tracción trasera Y tienen 120 caballos Es una locura, la verdad En España hay muchos fabricantes de Carcross Están los de Semok Los chicos de la base Creo que Jakar también crea Carcross Y estos son de la marca Speedcar Y en concreto es el Speedcar Xtreme Y Speedcar ha hecho un nuevo modelo Que se llama Speedcar Wonder Que sale en Dear 5 Que lleva una homologación FIA Para poder correr el campeonato del mundo de Carcross Por cierto, si quieres saber el precio de estos coches Haced pausa este vídeo Y pinchad aquí arriba Y si quieres saber más sobre rallies Suscríbete ahí Me ha sorprendido mucho Que los neumáticos son ultra blandos Súper blanditos Yo suelo utilizar neumáticos medios Y sobre todo duros Porque sí me aguantan muchísimo Pero estos blandos seguro que agarran un montón Tengo ganas de probarlos Bueno, pues él es Eric Es el propietario del Carcross Y nada, ¿a qué motor lleva esto? Bueno, esto lleva un motor de moto Una moto de calle En este caso lleva un motor de GSI Kitsuzuki No está mal Un motor de 600 centímetros cúbicos 6 marchas, cambio secuencial ¿6 marchas? Van a sobrar en este circuito No, no, no En este circuito van a sobrar Yo creo que 6 marchas van a ser Sí, sí Es un coche que sube baja marchas constantemente ¿Cuántas revoluciones cambias? Más o menos, ¿3.500 o algo así? Hombre, esto no es un diesel Esto llega hasta 13, 14.000 vueltas 13, 14.000 vueltas la madre del sal Hay que llevarlo un poco alto Claro, hay que llevarlo alegre Alegre, alegre, vale, vale Cuando esté allí el corte, pa Cuando haces los cambios Los haces con embrague Con embrague En carrera, en final de un campeonato de España Te diría que igual lo hacen sin Para esta ocasión te voy a decir con embrague Vale, no, sí, sí, no Yo prefiero, o sea, para mí lo importante Es probar el coche Y no romperlo Para mí lo más importante Es disfrutar de la experiencia No romper el coche Porque el coche no es mío Así que no quiero romperlo Estoy aquí ya ansioso Por subirme Unos momentos después Pues chicos, este es el circuito Es un circuito muy guapo, la verdad Es nuevo Es de hace un año así Me gusta mucho porque hay muchas curvas Y es muy estricto Lo rale Es estrechito No muy ancho, la verdad Capen dos coches Pero mola mucho Algún día vendremos con el Subaru Momento de empezar es lo mejor El yuyu que me da Cuando cojo un coche es bobo Siempre me da respeto Me siento raro con estas gafas La madre del fortero Muy importante Cuando cojáis coches que no son vuestros En un circuito nuevo Un coche que nunca has conducido Primero, hazte al coche Pruébalo un poco No porque el coche sea de otra persona Tienes que ir a romperlo No importante es hacerte al coche Conducirlo y disfrutar Tienes que ir a romperlo Nada Ampl renting Disp sodacación Tienes que ir a romperlo Esto es lo que llega Estamos voyantlando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No es fácil de conducir, ¿eh? Para ir al máximo hay que entrenar mucho. Lo que me gustó mucho es que al ser tracción trasera le puedes dar gas para girar. ¡Debes dar gas! Si no el coche no gira. Es muy hardcore. Llegas a la curva, lo encaras un poco o hacen un poco de viraje por pesos y a la que el coche está encarado, ¡pap! Gás a fondo y vas cruzándolo. Si le apretas mucho te puedes cruzar. Pero la verdad es que la sensación es súper guapa. El cambio secuencial era brutal. Lo usaba con embrague para no cargarme la caja, ya que estas cajas, sí, se pueden usar sin embrague. Si estás jugando el campeonato de España, dale sin embrague, ahí claca, claca, claca. Pero en un día de entrenos para probar el coche, pues mejor con embrague, chill. A ver, y lo más importante, el carcross zumba que flipas. Va súper rápido, va muy rápido, mola muchísimo. A ver, tengo que decir que no lo exprime al máximo. Se puede ir mucho más rápido. ¡Era mi primer día! Gran excusa, ¿eh? Pero para mí lo importante era aprender. Siempre he querido conducir un carcross y nunca había podido. ¿Y cómo era el carcross por dentro? Cosas importantes a la entrada de un carcross. Lo primero, evidentemente cinturones, ¿cómo no? Un baquet y aquí tenemos el cambio secuencial. Funciona como el de una moto. Para meter primera hay que meter para adelante y luego segunda, tercera, cuarta, por atrás. ¡Cla, clac, 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 clac! Esta vez lo hemos hecho con embrague para no romper nada. Se puede hacer sin embrague, pero cascas un poco la caja de cambios. Cerramos por aquí. ¡Uapa! Vale, bien. Regulador del freno. Aquí tenemos el ventilador. Espejos, por si acaso. Ni los he visto, la verdad. Y luego aquí tenemos el cuente revoluciones. Aquí nos pone la marcha. Y el desconectador. Y tengo que decir que la sensación es muy chula, la verdad. En D-Rally parece que el coche se vaya totalmente. Y aquí no. Yo pensaba, lo cogeré y voy a hacer trompos todo el rato. No he hecho ningún trompo. A ver, también he ido con cuidado. He ido a lo loco. Si le das mucho gas, puedes llegar a trompear. Pero no es tan loco como el de D-Rally. Le das gas, contravolantea y ¡boom! Es súper guapo. La sensación es muy chula. Hubo algo que me sorprendió mucho. Que tenía como el pedal del freno, lo tenía como doble. Cuatro pedales. Lo que los dos de en medio estaban como enganchados. Y era el pedal del freno. Era muy raro, era muy raro. Nos dejaron desmontar el coche para ver cómo era por dentro. Para poder enseñároslo. Es algo que mucha gente no deja hacer. Porque estás enseñando lo que tienes dentro. ¡Wow! ¡Vale, chicos! Lo hemos desnudado. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Y realmente es esto. Son barras antivuelco con una carcasa de fibra de hidro. A mí me encanta poder ver estas cosas. Me han dejado verlo de normal. Esto no se puede ver. Pero me han dejado. Y está súper guapo, la verdad. Me muera muchísimo. Y como hemos dicho antes, es un motor de motos. 600 centímetros cúbicos. Iba con un cambio escuencial, como hemos dicho antes. Asiento paquet con los arneses. Y el volante que se puede extraer para poder entrar mejor. La entrada de aire. Motor. Aquí el radiador. Y el tubo de escape. Mucha gente no quiere enseñarlo porque enseñas tus cartas, enseñas lo que hay dentro del coche, enseñas por decir algo el cero del coche. Y eso puede hacer que otra gente se copie de ti o lo mejoren y te ganen en carrera. ¿Hay mucha diferencia entre esto y un coche? Pues la verdad es que sí. Son dos mundos totalmente distintos. El carcross me recuerda un poco más a un kart. Recuerda un poco cuando corrimos en tierra con cars. Que por cierto, si queréis verlo, haced paso a este vídeo y pinchad aquí arriba. Pues nada chicos, hasta aquí el día de hoy. Muy guapo lo del carcross. ¡Me ha encantado! Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Dejad un like si os ha gustado. Y dejad un comentario si os gustaría probar este cacharro. Y nada chicos, les gustaría suscribiros ahí. Y nos vemos en los próximos videos. No pinchad hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!